Una noche muy especial, una jornada muy especial donde se vivió durante todo el día este aire festivo. Sí, hoy el colegio cumple 20 años en fusionamiento. Y bueno, lo celebramos a partir de este momento con un show de fuegas artificiales para comenzar. Luego también celebramos la despedida de los alumnos de sexto de primaria. En esta instancia vamos a bailar el pericón, donde todos los que vamos a bailar somos los maestros del colegio. Y los versos, las relaciones, cada una da características de cada uno de los niños. Y luego tenemos la presencia de dos grupos de Montevideo, Uruguayos, que son Monterrojo y Chocolate. Una gran movida para el Colegio Pinares. Una gran movida y mucha emoción, mucha emoción. Yo ya cumplí mi sueño, estoy en el Colegio Pinares del Este. Ven conmigo, seremos buenos amigos. Eres la pequeña de la publicidad del Colegio Pinares y ahora ya estás en la facultad. Y ahora estoy en la facultad, estoy estudiando danza. Y nada, bueno, como encontrarme de vuelta con el colegio, que hace tres años que lo dejé del liceo. Hice todo el liceo acá. Y haberlo dejado y ver que se montó toda esta obra nueva, como todo nuevo, como otro colegio, está de más. Van a tener piscina, un hall nuevo, ampliaron. Sí, veo. Hicieron un teatro que cuando yo empecé danza acá, hacíamos las obras en otros teatros. Entonces como que el teatro que se hizo ahora está genial, está súper lindo. Y como que me emociona ver desde afuera cómo ha avanzado el colegio desde sus inicios, del 95, que venía mi hermano también. Feliz por el colegio y ver todo lo que ha cambiado. Nosotros nos criamos en un colegio muy chico y, bueno, éramos siete en una clase y ahora evidentemente ha cambiado. Y me alegro por todos ellos, claro. Bueno, entonces, ¿lo recomendarías? Sí, seguro que sí. Yo soy ingeniera civil, me recibí el año pasado. ¡Ay, felicitaciones! Muchas gracias. Bueno, que era un orgullo para el colegio también tenerlos acá. Sí, por supuesto.